En el suroeste del Estado de México, en los límites con el sur de Michoacán y el este de Guerrero, se encuentra el lugar ideal para quienes aman realizar turismo de aventura. El Parque Natural Sierra de Nanchititla, un espacio que cuenta con 15 áreas de atractivo turístico, entre los que destacan montañas, caídas de agua, cuevas y zonas boscosas. Los lugares que podrás conocer son los Miradores Potrero y Candelaria, la Cueva de los Santos, el Cerro del Encanto, los Ríos Pungarancho, Camino Cañadas y San Felipe Bejucos. La Presa Cañadas de Nanchititla, donde es posible la práctica de 7 actividades de aventura, como rappel, vuelo en parapente, tirolesa, pesca, ciclismo, cabalgata y campismo. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.